Cuatro paredes Hay en mi vida Cuatro paredes Y mi herida Porque en silencio Estoy sufriendo Esta condena Te estoy pagando Amor Lea lentamente Valor El tiempo pasará Un día volveré Siempre te amaré Ese día llegará Conserva la fe Un día volveré Siempre te amaré Ese día llegará Conserva la fe Volveré Pronto a mi hogar Volveré Cuida a mis hijos Volveré Cuídalo bien Volveré Espera mi amor Cuatro paredes Hay en mi vida Cuatro paredes Y mi herida Porque en silencio Estoy sufriendo Esta condena Te estoy pagando Amor 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 Lea lentamente Un día volveré Volveré Siempre te amaré Ese día llegará Conserva la fe Volveré Pronto a mi hogar Volveré Cuídalo a mis hijos Volveré Cuídalo bien Volveré Espera mi amor Volveré